Brindar certeza jurídica a la población de Guatemala es un compromiso del gobierno del presidente Jimmy Morales. El mandatario entregó escrituras públicas a 65 familias de Zacapa, donde reiteró que el dinero del pueblo regresará al pueblo y que se está logrando gracias al trabajo en equipo. ¿Qué prometí? Prometí que el dinero del pueblo iba a regresar al pueblo. Y gracias a Dios lo estamos logrando. A partir del año 2016, 2017, durante su gestión, hemos beneficiado a más de 5.100 campesinos con el programa de acceso a la tierra. Todo lo que no pudieron hacer los gobiernos de Turro, que no tuvieron la mínima voluntad de ayudarnos, nosotros ahora lo estamos logrando con el gobierno de Jimmy Morales. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, acompañó el inicio del segundo encuentro del Sistema Estadístico Nacional, CEN, que reúne a los expertos del Instituto Nacional de Estadística, INE, y a representantes de otras instituciones nacionales, con el fin de mejorar las estadísticas en el país y su aplicación en la ejecución presupuestaria. Es impresionante cómo ese tipo de información ayuda para la toma de decisiones y cómo día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, con sistemas integrados de estadística, podemos ir viendo todos los movimientos que se dan y los avances que tenemos. La 70ª reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica quedó formalmente instalada en la capital de Costa Rica. La cita se cumple previo a la reunión de jefes de Estado y Gobierno de la Secretaría de Integración de Centroamérica, SICA, programada para este jueves, a la cual asistirá el presidente Jimmy Morales. Nosotros esperaríamos que países como El Salvador, como Nicaragua, puedan sumarse muy pronto a la unión aduanera. Hay un crecimiento importante en la economía, tanto de Honduras como de Guatemala, y queremos que este crecimiento lo puedan compartir también el resto de países de la integración centroamericana. La firma del acuerdo limítrofe que pone fin a las disputas territoriales entre las comunidades de Exchihuán y Tajumulco en San Marcos es un hito histórico, logrado por el gobierno del presidente Jimmy Morales. Gracias a Dios estamos iniquitando esa alternativa de poder vivir en paz. Como ministro de la Defensa también muy satisfecho por todo este trabajo, por toda esta coordinación. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, se reunió para conocer los avances de la Estrategia de Reducción de Desnutrición Crónica. Además, fueron juramentados los nuevos miembros de la sociedad civil. En el año 2018 vamos a activar tres departamentos adicionales en la Estrategia de Prevención de Desnutrición Crónica, el Departamento de San Marcos, Sololay, Totonicapán, y que eso ya está contemplado dentro del presupuesto que hicieron todas las instituciones.